Se enoje, porque Estados Unidos infiltró a los criminales más grandes de este país. Deberías estar aplaudiendo, inútil, que tú no puedes hacer nada. Y estos están diciendo, aquí está todo el camino del fentanilo, y los vamos a agarrar. Las nueve con uno sobre el fentanilo, que es un tema...